En una operación conjunta de la Policía y el Ejército Nacional, tres individuos que se hacían pasar por chamanes fueron arrestados en la vereda Las Angelitas en el municipio de Puerto Nare, Antioquia. La rápida denuncia de la víctima evitó que estos presuntos ladrones se llevaran 69 millones de pesos. En el municipio de Puerto Nare se logra la captura de tres sujetos quienes momentos antes habrían cometido un hurto mediante la modalidad de engaño, la cual la víctima minutos antes había accedido a entregar una alta suma de dinero con promesas de duplicarla. Esta persona al percatarse de que había sido engañada inmediatamente informa a la patrulla del cuadrante y mediante un plan que han dado en compañía de nuestro Ejército Nacional, Batallón Bárbula, se logra la captura de estas tres personas, inmovilización de un vehículo y la recuperación de 69 millones de pesos. Según el relato del afectado a las autoridades, los presuntos chamanes identificados como Enrique, Rubén y Rafael le prometieron duplicar la cantidad de dinero que depositara en un tanque donde llevarían a cabo un ritual para generar una suma de 138 millones de pesos. Sin embargo, el afectado se percató de que los delincuentes huyeron con el dinero y que en el tanque no tenía la cantidad prometida. Estos fueron puestos a disposición de autoridad competente. La Policía Nacional agradece a la comunidad y reitera su compromiso en la lucha contra el crimen. Seguiremos desplegando estrategias de prevención e investigación con el ánimo de proteger la vida e integridad de todos los ciudadanos. Los tres individuos de 25, 31 y 48 años de edad fueron detenidos en el momento en que intentaban escapar con el botín del municipio de Puerto Nare. Ahora enfrentarán cargos por el delito de hurto ante la Fiscalía General de la Nación.